Dedos son dedos, días son días Madres son madres, madres, hijos son crías Los pensamientos son todos míos Pero mi lengua ya no está en mía Si plantas rosas crecen sandías Maxi es uno de los tantos jóvenes de Parque del Plata que vive todo el año ya que dejó de ser hace mucho tiempo un lugar de fin de semana o de veraneo Que se resfría y está ingripada de hace mil días Cuando sanará y caminará Cuando cambiará ya podrá cantar Ese día iría a los mismos lugares de siempre ¿Qué lugares conoce aquí en Parque del Plata de recreación gratuitos? Buena pregunta, de recreación gratuita Hay clubes, yo en realidad vivo en Atlántida Y Parque del Plata conozco el boom de Parque del Plata En la época del club del clan, que se hacían bailes en el club Venían muchas, la fiesta de la cerveza Eran pero hermosas fiestas, jornadas Hacíamos música también del otro lado de la estación Que ustedes lo nombraron recién como era el teatro de verano Ahora desconozco, o sea quizás si hay actividades Yo las desconozco Gratuito ninguno Y menos en Parque del Plata Norte Creo que no hay ninguno ¿Y el teatro de verano? ¿Tenés idea de qué actividades se realizan allí? No estoy enterada de ninguna actividad de qué hacen Mi madre trabajaba en el teatro Y tomábamos la leche, qué sé yo Hacíamos los deberes Íbamos para el teatro a jugar al ping-pong O a corretear en los médanos Nos tirábamos, qué sé yo Era todo tan sencillo y tan fácil divertirse Notó que aquellos testimonios lo involucraban ¿Qué tanto sabía él sobre el teatro de verano? Sabía que Marcelo estaría en la radio Bueno, te voy a hacer primero que nada Una pequeña y breve reseña De lo que fue el teatro de verano Hace ya un tiempo atrás Era un lugar especial Donde venían innumerables espectáculos Donde el público, la gente, los vecinos Era el lugar que tenía de disfrute Después por diferentes circunstancias A medida que fue pasando el tiempo Se fue deteriorando No lo fuimos cuidando Me incluyo, soy vecino del lugar No lo fuimos dándole ese cariño Ese valor que tenía ese lugar majestuoso Hubo un momento que se llevaron los médanos Un momento que empezaron a romper muchas cosas Y hoy quedó con la situación en la que está Es entendible que muchas comisiones Intentaron reflotar Hoy está también trabajando una comisión Para poder llevarlo adelante Y esperemos que así sea La comisión de fomento Es la comisión de fomento de Parque del Plata Ese es el nombre oficial Y la finalidad estatutariamente Es propender al desarrollo cultural, deportivo, social Del balneario Es decir, hay un proyecto En el Ministerio de Turismo y Deportes De que acá donde estamos nosotros Se va a hacer una multicancha Que albergará básquetbol, vólebol, fútbol de salón Tenis de cancha dura Contra la cancha de fútbol Que actualmente la está ocupando el bai fútbol Pensamos hacer una cancha de vólebol de playa Donde algún día podrá llegar una piscina Una cancha de bochas paralela al edificio El gran propósito es que le podamos brindar A toda la población de alrededores del Teatro de Verano Lo que nosotros hoy, lamentablemente, tenemos que decir La población al norte de la intervalnearia Un espacio donde concentrarse en materia cultural, educativa, deportiva Pero a más largo plazo pensamos que esto puede favorecer a todo el balneario Bueno, Marta, quisieras que nos cuentes Sobre algún recuerdo que tengas acá del Teatro de Verano Bueno, recuerdo infinito Yo me vine a vivir acá a esta zona, a cuatro cuadras de acá Cuando tenía cinco años Así que conozco este lugar desde antes que se hiciera esto Había una vecina que nos traía todas las tardes Veníamos acá mismo Y entonces yo miraba Y eran todos árboles y arena blanca, impecable Y nosotros nos habíamos venido desde Atlántida Para acá Mi familia se había mudado Y yo le preguntaba a esa vecina ¿Qué había del otro lado del monte, de los árboles? ¿Era Argentina o Brasil? Nunca me supo decir Fue inaugurado en 1955 Con solo la idea, pienso Pienso no fue así La parte cultural, la parte recreativa Pero con el tiempo Y debido a las exigencias de la zona Tuvo que comenzar a cumplir otras funciones Por ejemplo Hoy día cuenta con una policlínica de ACE Pero en ese tiempo, hace más de 40 años Venía un médico de salud pública a atender acá El primer teléfono Que estuvo a cargo de Vía Beneficio del Barrio Estuvo acá Cuando ya la zona fue creciendo Y surgió la necesidad de una escuela en el barrio La escuela número 186 Durante dos años La escuela fue acá Así que hasta el momento Ha ido cumpliendo roles sociales Que es con lo único que cuentan Los chiquilines como espacio para deporte Como salón para hacer actividades Las actividades que se llevan a cabo acá Nos involucran a todos El Mides, por ejemplo Implementó dos programas Uruguay Trabaja Alfabetización para Adultos El Yo Si Puedo Que se llevaron a cabo acá Así que De una forma u otra Nos tienen que interesar a todos Personajes pasaron muchísimo por acá El Sabalero, por ejemplo Estrenó su canción Chiquillada En un festival folclórico que se hizo Ganó Rubén Rada Que Rubén Rada Vino más de una vez Y él Ni se debe de acordar Que con un grupo Que tenía llamado Tote Muchas inquietudes surgían en él Sintió que era necesario cambiar esa realidad Pero como Pero mi lengua Ya no está en mía Si plantas rosas Crecen sandías Si esperas coche Pasan trampías Así es mi tierra Que se resfría Y esa ingripada Y esa ingripada De hace mil días Cuando sanará Cuando sanará Y caminará Cuando cambiará Y podrá cantar Yo sé que tú me dirás Desmirar Como crece en rosa Y entonces yo te diré Si ya lo veo Sigue hermosa mi tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!